ahora vamos a aprender cómo decorar un frasco en este caso acá es con crochet le echo un borde alrededor y también la tapa está hecha a crochet queda muy bonito para un regalo esto es hecho a crochet pero también le vamos a enseñar otra versión como en este caso que es exactamente tapa y borde pero está hecho en dos agujas de con un punto que también les vamos a enseñar bien así queda muy bonito ustedes lo pueden regalar en este caso yo tengo caramelos y chocolates pero si desean le pueden poner galletas o cualquier cosa que ustedes deseen los materiales son dos frascos de vidrio que ustedes tengan este hilo que es es hilo crudo pero que acá se llama pavilo y este de acá es un hilo para tejer a crochet luego el crochet de 2.5 milímetros la tijera la aguja en este caso esta cinta pero después de ustedes poner el adorno que deseen y esta aguja es de 5 milímetros ahora vamos a empezar a tejer la tapa se comienza por acá por el centro y luego se va avanzando y se termina en este borde de acá con estos adornitos hacemos un nudo deslizable y ponemos seis cadenitas ya estamos empezando por el centro 1 2 3 4 5 y 6 luego lo cerramos con un punto deslizado ven así entonces una vez que ya tienen este centro entonces vamos a comenzar a ponerle las varetas acá van a entrar 18 varetas entonces ustedes comienzan la primera que como es la primera ustedes ponen dos cadenas entonces vamos a comenzar a hacer las varetas ven y las varetas las ponen en el centro de los seis puntos ven y a la vez ustedes también van perdiendo el hilo con el que hemos comenzado entonces van haciendo así una entonces ya serían dos varetas no tres varetas cuatro y así van haciendo hasta que completen las 18 varetas ya terminé esta primera hilera y vamos a unir con un punto deslizado ya ahora la segunda hilera vamos a hacer en cada tercer punto hacemos un aumento y todos con varetas ya entonces comenzamos la primera vareta luego hacemos la segunda y en la en la tercera cadena ustedes hacen dos varetas juntas va uno y van dos y van dos ya así se va ir aumentando en cada tercera vareta vamos a hacer una vez más uno dos y en esta tercera cadenita ustedes hacen dos varetas entonces así van terminando toda la hilera y en total les deben quedar 24 varetas acá ya terminé la segunda hilera entonces vamos a unir con un punto deslizado y ahora vamos a hacer la tercera hilera ponen tres cadenas y luego una más porque vamos a hacer varetas separado por una cadena no en no ponen en esta cadena sino en la siguiente ya tejen una una vareta tejen una cadena y dejando abajo también una cadena así van tejiendo toda la hilera van a hacer varetas separado por una cadena así van haciendo toda la hilera acá ya terminé la tercera hilera unimos con un punto deslizado y ahora vamos a tejer medio punto en todas las cadenas o sea vamos a hacer medio punto comenzamos con dos y un medio punto entre entre punto y punto de la hilera de la hilera anterior y encima de la vareta ya un medio punto entre vareta y vareta y otro encima así van tejiendo toda la hilera acá ya terminé esta hilera de medios puntos entonces lo cerramos con un punto deslizado así entonces ahora vamos a tejer siete varetas esta es la primera y separamos con una cadena así por ejemplo tres cuatro cinco seis vamos la sexta y la séptima entonces ahora lo dejan una cadena pone una cadena arriba de separación y la siguiente grupo de varetas lo comienzan dejando esta cadena libre así van haciendo toda la hilera estos grupos de siete varetas separados por una cadena ya entonces así van terminando toda la hilera ya terminé esta quinta hilera lo cerramos con un punto deslizado y ahora vamos a tener que hacer como unas orejitas de seis cadenas ya dos tres cuatro cinco seis dejan una cadenita y lo enganchan ven así nuevamente con un medio punto otra vez dos tres cuatro cinco seis y lo deja dejando una cadenita y enganchan con un medio punto así van haciendo todo el borde ven así quedó terminada la tapa lo único que queda ustedes es pegarla ve yo le he pegado para que porque se pueda abrir muy bien el frasco si ustedes tienen un frasco más grande entonces tejen exactamente igual hasta una dos tres la cuarta hilera entonces la quinta ustedes hacen varetas pero por ejemplo separadas en la parte de abajo por una pero unidas por dos cadenas para que se vaya ampliando el tamaño de su tapa y si es más grande vuelven a repetir otra hilera de varetas pero esta vez abajo separadas por uno y arriba separadas por tres cadenas entonces así se va ampliando el tamaño de la tapa y esta parte de acá que son las siete varetas separadas por una cadenita entonces ustedes cuentan la cantidad de varetas que tienen y lo dividen en lo que ustedes pueden separar exactamente que de repente no es siete puede ser 6 8 en fin eso depende de ustedes y al final ya le terminan con este borde ahora vamos a hacer el contorno del frasco ustedes hacen una cadena y lo miden y pero teniendo cuidado que la cantidad de cadenas que ustedes hagan sea par y luego voy a enseñarles cómo se teje este 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 adorno pero si ustedes sean lo pueden hacer más ancho también eso ya depende de ustedes ahora vamos a comenzar el borde del frasco para este frasco que tengo yo necesité 70 cadenas pero ustedes hacen una cadena y lo van midiendo alrededor del frasco yo para enseñarles cómo se hace el punto he hecho una más pequeña una vez que tengan el largo de cadena que necesitan para el borde del frasco entonces lo unen con un punto deslizado entonces acá está con el punto deslizado entonces vamos a hacer una hilera de varetas en cada cadena entonces vamos a hacer una hilera en cada cadenita ustedes van haciendo una vareta en cada cadena así hasta que terminen la primera hilera así van haciendo varetas en todas las cadenitas ya terminé la primera hilera y unimos a la primera vareta con un punto deslizado ahora vamos a comenzar la segunda hilera ustedes hacen una vareta y luego un punto y dejando una cadena en la parte de abajo comienzan a tejer las varetas así una vareta una cadena y abajo también dejan una cadena así una cadena una vareta dejando abajo una o sea arriba he separado por una y abajo también entonces así les debe quedar así terminan toda la hilera así he terminado esta segunda hilera ya hice la cadena de unión entre vareta y vareta y lo unimos con un punto deslizado entonces la siguiente hilera vamos a repetir exactamente lo mismo vareta un punto y lo vamos a poner el siguiente encima de la vareta de la hilera anterior ustedes enganchan la vareta separan por una cadena y encima de la vareta anterior lo enganchan con una vareta así van haciendo hasta que se termine toda la hilera acá ya terminé la hilera entonces vamos a cerrar con un punto deslizado ya y la siguiente hilera ustedes van a hacer una vareta en cada cadena un punto deslizado hacemos los puntos para una vareta entonces vamos a hacer en cada cadenita o sea entre vareta y vareta van a hacer una vareta y también encima de la vareta de la hilera anterior así van terminando o sea una una vareta entre vareta y vareta y la siguiente encima de la vareta anterior así van terminando toda la hilera así les debe quedar cuando ya está terminada la colocan en el frasco y si desean le pueden poner cintas le pueden poner una flor en la parte de acá otra flor en la parte de arriba eso ya depende del gusto que tengan ustedes otra forma de vestir estos frascos es a dos agujas en este caso yo he hecho un punto muy sencillo y esta parte de acá es una tira que tiene ustedes lo comienzan con 12 puntos y tejen 90 hileras y la tira para la tapita ustedes comienzan con 10 puntos y 86 hileras una vez que ustedes tienen estas dos tiras las cosen o sea las unen para que quede así tubular igualmente acá para la tapa entonces en la parte de arriba de la tapa ustedes pasan una cinta lo arrugan y lo pegan ven así queda y la parte de abajo que es esta de acá entonces lo que tienen que hacer es nada más pasar una cinta si ustedes desean por la parte de arriba y le hacen un lazo también si desean lo pueden poner otros adornos flores en fin eso es lo que yo lo que ustedes quieren pero yo quería darles una idea de cómo hacerlo pero con el tejido a dos agujas para coser acuérdense ustedes al iniciar esta tira tienen que hacerlo con otro hilo para que cuando ustedes terminen a la hora de coser puede hacer una costura así invisible que no se nota y que ya hemos enseñado en la página exactamente lo mismo ustedes hacen para la parte de la tapa ahora vamos a aprender el punto ustedes ven que yo acá he montado los puntos primero con un hilo de descarte y después he hecho la primera hilera en santa clara entonces ahora vamos a tejer la segunda hilera así ustedes van tejiendo todos los puntos al derecho eso es punto santa clara bien así van tejiendo durante cinco hileras acá ya terminé las cinco hileras en punto santa clara que quiere decir todos los puntos los tejen al derecho entonces vamos a hacer una hilera con pasacinta se dice no cuando se hace huequitos entonces sacan un punto sin tejer y comienza dos puntos juntos una lazada dos puntos juntos una lazada ustedes van haciendo toda la hilera dos puntos juntos una lazada hace dos puntos juntos una lazada y terminan con el punto de borro luego vuelven ustedes a tejer las cinco hileras en santa clara y así van haciendo este motivo cinco hileras en santa clara una hilera de pasacintas el largo que ustedes necesiten para el frasco así debe quedarles el punto cuando se termina ven yo acá le he puesto en esta parte de arriba una cintita pero eso ya depende de ustedes y así ya quedan los dos frasquitos terminados este está hecho en la técnica del crochet y está en dos agujas ustedes si desean lo pueden llenar como yo en hecho este caso con chocolates este con caramelo pero ustedes ya pueden ponerle galletas en fin lo que ustedes desean y le quedaría realmente un lindo regalo y y y y Gracias.